hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de youtube el día de hoy vamos a hablar sobre sin duda alguna el genio el más grande diseñador de la fórmula 1 actual y qué es cuáles son algunos de los secretos del rb 18 que ha tomado pista en los pasados test de barcelona y que ha provocado muestras de admiración no solamente de los fanáticos alrededor del mundo del personal de la fórmula 1 sino directamente de los que más saben de todo esto que son los especialistas los especialistas en aerodinámica y en diseño de los automóviles creo que los más grandes elogios que recibe el rb 18 vienen de la gente que más comprende este tipo de diseños y este tipo de innovaciones que algunas lo son y algunas no tanto en los diseños de adrian newway porque como lo relataremos en este vídeo vamos a entender por qué adrian newway es un genio porque pocos o mejor dicho porque no hay otro como adrian newway en la fórmula 1 actual como todos ustedes saben los diseñadores en en la fórmula 1 han tenido un papel trascendental probablemente desde que los alerones y la aerodinámica llegaron a la fórmula 1 fueron introducidos desde finales de los sesentas y hasta nuestros días pues siempre el tema aerodinámico es un área en la cual se trabaja incansablemente buscando la ventaja la ventaja que te pueda dar campeonatos y victorias bueno en cuanto a adrian newway me gustaría comenzar comentando que y esto lo lo señala el mismo newway en su libro cómo construir un auto de competencia en donde señala que desde los seis años de edad cuando jugaba con sus pistas escaléctric comenzó a buscar modificaciones en los autos para hacerlos más rápidos si desde sus autopistas eléctricas posteriormente a los 12 años de edad después de estar experimentando y buscando siempre mejorar sus juguetes a los 12 años de edad tenía claro lo que quería hacer en la vida quería ser diseñador de autos de competencia la tenía clara adrian newway desde los 12 años de edad y bueno en el rb 18 de este año creo que queda clarísimo que adrian newway es el es el diseñador más hábil porque porque lo que hace adrian newway es proponer conceptos que les son conocidos y habituales que ya ha manejado en otras épocas y en otros monoplazas pero con realizaciones inéditas y ahí es en donde está la innovación de adrian newway el ejemplo más llamativo lo da la suspensión delantera del rb 18 que se ha convertido en pull road a diferencia de los años pasados que era un diseño totalmente inverso push road bueno de esta manera ha renunciado a las características principales de la suspensión delantera de los red bull que había diseñado adrian newway y su equipo de ingenieros porque aquí hay que aclarar hoy día adrian newway es el líder del equipo de diseño de red bull en donde hay otras cabezas donde hay otros genios que pues han venido siendo discípulos de adrian newway y también son por supuesto ingenieros muy destacados y que son un gran apoyo para adrian pero adrian es el es el que el que crea el concepto el que crea el automóvil y su equipo pues le va ayudando a ir encontrando las mejores soluciones adrian newway cada que presente un auto siempre hay que analizarlo con calma porque de entrada se pueden interpretar algunas algunas de sus soluciones pero normalmente con el paso del tiempo y de las carreras se va comprendiendo de una mejor manera cada uno de de las innovaciones y de los conceptos y del porque el diseño de newway es como como es no el triángulo superior de la suspensión delantera se ha dividido en dos brazos multibrazos por ejemplo cada elemento de la suspensión en en los modelos anteriores tenían paletas giratorias y barcazas que han sido prohibidas por la fia para el 2022 en este en este nuevo diseño la sorpresa en este rv 18 es que adrian newway ha sabido reproducir estos conceptos que ha ido desarrollando a lo largo del tiempo porque como lo ha dicho el mismo ingeniero escalabrón y con quien el lunes pasado hicimos el podcast en motorlad la filosofía de trabajo de adrian newway es que en la fórmula 1 nunca se tira a la basura ningún concepto y ningún diseño anterior porque cada solución puede encontrar o sea cada solución o cada diseño puede encontrar una nueva aplicación a medida que van cambiando las reglas por lo tanto adrian newway y para nadie es una sorpresa invirtió la suspensión delantera del esquema de push road hasta el dos usado hasta el 2021 y tomó medidas para levantar el brazo único que conecta directamente las dos ruedas pasando obviamente por dentro de el marco no giorgio piola lo ha descrito de una manera tremenda en los días recientes para motor sport y nos muestra cómo el brazo único que formaba parte del triángulo inferior de los rv16 y rv16b usado hasta el 2021 se ha trasladado a la parte superior de la suspensión delantera esto es digamos de manera muy muy similar a un concepto que ha demostrado funcionar bien con las dos fijaciones en el cuerpo del automóvil anteriormente este está este concepto o esta solución había sido ya aplicada en el en la escudería ferrari particularmente en el f 2002 usado en la temporada 2002 y también desarrollado y elevado a un nuevo nivel en el f 2004 que también fue campeón con michael schumacher y por supuesto la escudería ferrari en el año 2004 recordemos estos conceptos formaron parte de la escudería o mejor dicho de la era dorada de la escudería ferrari en la fórmula 1 hasta nuestros días adrian newway también fijó el sistema de ajuste de altura delantera en el medio de la barra de tracción esto ya lo habíamos visto en la escudería ferrari particularmente en el año 2004 esta esta barra está sujeta a fuerzas muy muy grandes pero pero son menores en comparación con las de una barra de push road así que la parte ajustable la ha colocado en el medio de la barra como pueden ver en la foto que está está claramente señalado esta este mismo esta misma solución estaba en aquellas dos ferraris exitosísimas en esta posición y ha sido ubicada en esta posición porque ahí los mecánicos pueden acceder a ella de manera más sencilla y modificar modificar el reglaje esto antes estaba cerca de la unión de la palanca con el cuerpo del auto lo cual dificultaba digamos la manipulación y la modificación de las alturas el rb 18 por supuesto presenta estas y muchas otras innovaciones y muchas otras interpretaciones distintas de un genio como lo es adrian newway pero esto esto lo iremos descubriendo con el paso de las carreras con el paso de con el con la llegada del inicio de la temporada en donde vamos a tener más fotografías en donde vamos a tener más innovaciones y por supuesto más material para poder hablar de lo que de los secretos del rb 18 por el momento sorprende sorprende mucho que adrian sigue siendo el único diseñador que tiene claro porque diseña cada tornillo del automóvil de cierta manera la ventaja que tiene adrian newway con respecto a otros diseñadores actuales es que adrian domina no solamente las técnicas actuales sino se basa particularmente en el origen de el diseño de la escuela de diseño que es el papel y el lápiz adrian newway interpreta un concepto de una manera única y se apoya se apoya en su equipo de ingenieros que por supuesto dominan todas las tecnologías actuales para probar y mejorar lo que pueda ser mejorado con la ayuda de la tecnología actual entonces adrian newway hoy día aparentemente ha construido un gran auto en el rb 18 han reportado que en barcelona tuvieron mucho subviraje pero también max verstappen mencionó que no es preocupante porque aún falta poner varias piezas en el auto y por supuesto ir encontrando la velocidad del mismo así que amigos faltan menos días para que lleguen los segundos test de pretemporada en este en este 2022 y el día de hoy christian horner nos deja con una gran incógnita y menciona que probablemente en esta temporada tengamos un año épico histórico con cuatro equipos peleando las victorias y peleando por ambos campeonatos del mundo así que a frotarnos las manos amigos si no se han suscrito al canal por favor suscríbanse déjenme sus comentarios y sus likes y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto